En lugar de pastos había bares y prociertos, en vez de campesinos, fotógrafos y cineastas. En lugar de silencio había música. En mi cabeza soy mi espacio para una sola idea, formar mi banda y tocar mis propias canciones. De mi amor, me acompañará en esta aventura, aunque espero que no se haya echado para atrás, porque últimamente lo único que me dice es... ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!